Yo soy el Cristo Soy la sonrisa, tiene coqueta de una mulata Soy la alegría de algún turista tomando el soco Y aquí soy yo Costa de playas, de arena dorada Que bendición Vivir en esta tacita de plaga Donde romance y pirojo loco hay tantas canciones Donde Solano puso el acorde a mis emociones Y aquí soy yo Y aquí yo quiero vivir para siempre ¡Qué bendición! En Puerto Plata de enero a diciembre Y Puerto Plata, pueblito encantado Que quede claro, es la tierra de Dios ¡Cóquete! ¡Cóquete! Soy la cadencia de una mujer bailando bachata Soy el merengue que se disfruta en el malecón Soy la sonrisa, tiene coqueta de una mulata Soy la alegría de algún turista tomando el sol Y aquí soy yo Y aquí yo quiero vivir para siempre ¡Qué bendición! En Puerto Plata de enero a diciembre Y Puerto Plata, pueblito encantado Que quede claro, es la tierra de Dios Oye, mucha vida Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata Nací en la falde de la Loma, serie 37 Soy, soy una tierra donde mi Dios se secó el sudor Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata En el parque Luperón, es que quiero amanecer Cozando y bebiendo ron, bailando con mi mujer Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata En tiempo de carnaval nadie me saca de aquí Esto pica y se tiende desde la botilla gombi Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata Oye, eso es vida Oscar Trans, mucha vida Mi tacita de plata Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata Pteo, Ptea, yo soy Puerto Plata